¡Suscríbete! 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 Entonces ya es hora, todo lo que se planeó está aquí, por fin el momento, y pues un poco de ansiedad, de emoción, de todo un poco, porque pues mucha gente que nos conoce va a estar aquí, gente que no nos conoce, este, y nada, las mariposas andan ahí revoloteando a todo lo que dan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!